Y ahora Norte de Marema, Norte de Sela Sela Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón Norte de Marema, Norte de Sela Sela Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón Y a verte querido tanto, a verte amado tanto Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón Y a verte querido tanto, a verte amado tanto Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón Norte de Marema, Norte de Sela Sela Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón Norte de Marema, Norte de Sela Sela Tú no más tienes la culpa, el grato sin corazón De verte querido tanto, de verte amado tanto Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón De verte querido tanto, de verte amado tanto Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón Ay Cholito, tú nomás tienes la culpa de haberte querido tanto Zapateadito, zapateadito Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón De verte querido tanto, de verte amado tanto Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón De verte querido tanto, de verte amado tanto Tú nomás tienes la culpa, ingrato sin corazón Ahora sí vamos a ver quién gana esta noche Alex, Edgar, las mujeres o los varones Los varones, ¿quién no, Alex? Claro, Edgar, arriba los varones Flores son las mujeres Sigue el ritmo, sigue el sabor Son florcitas de sucre Y su agrupación los Mica Flores Dale, dale, dale Cerveza, 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 cervecita blanca Y mapaja y capa, sin cachihuarangui Y mapaja y capa, machachihuarangui Cerveza, 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 cervecita blanca Y mapaja y capa, sin cachihuarangui Y mapaja y capa, machachihuarangui Cerveza, 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 cervecita negra Cerveza, 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 cervecita blanca Y mapaja y capa, sin cachihuarangui Y mapaja y capa, machachihuarangui ¿Dónde está la cerveza? Cerveza, arriba Cerveza, arriba Este mi corazón Tiene la culpa Estos mis ojos Tiene la culpa De haberte querido Sin conocerte De haberte amado Sin conocerte Este mi corazón Tiene la culpa Estos mis ojos Tiene la culpa De haberte querido Sin conocerte De haberte amado Sin conocerte Este mi corazón Tiene la culpa Estos mis ojos Tiene la culpa De haberte querido Sin conocerte Sin conocerte De haberte amado Sin conocerte Ay, amigas, amigos Dáiname más cerveza Y más cerveza Quiero tomar hoy Vamos en el saxo Adrián Tusca Estoso misками Estos misaciones ElManyan ElManyan Unan ElManyan De haberte mar ø绿 ElManyan Parece dar la optimized ElManyan Estos misuten ElManyan ElManyan En gibt La batche Y no estará lleno Cervezas arriba Hey, hey Cervezas arriba Hey, hey Cervezas arriba Salud, salud Sirve de lleno, sirve de lleno Sirve de lleno, sirve de lleno Si no sirves, ¿para qué sirves? ¡Se cancharan! ¡Quieren otro! ¡Otro día!